¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy llegué tarde una vez más, güey, por culpa de los pendejes desafíos del Fobis, pero tranquis, banda. Ya no va a volver a pasar porque ya nada más queda mañana. No aguantas nada, algodón. Orlando, mándale un saludo a Enrique Uzume porque quiere pero no puede jugar contigo por diversos problemas. Yo creo que no tiene nepe o algo así. Hola, escuchen. No manden mensaje hasta que... Hasta que el puntual del Orlando lea este mensaje. Hola, Telinez. Por noob, no pone pared. ¿De qué hablan, güey? Perdón por llegar tarde hoy, güey. Perdón por... Ah, ya también está el día, güey. Perdón por llegar tarde hoy, pero si no aguantas el estilo Neutrón de aguantar hasta las dos y media, güey. Si no aguantas este estilo Neutrón... Estás muy chiqui... Estás muy chavo, ¿eh? Estás muy chavo... No, no es cierto. Es que quién sabe, güey, porque, por ejemplo, mi horario ahorita son las dos y media. Tal vez para estos puercos sea la una de la mañana, las tres de la mañana, las siete de la noche. Sabrá Dios, güey, sabrá Dios. Vamos a echar noqueo, men. Vamos a echar noqueo. Y necesito hacer un brawler... Voy a ser Jessy, ¿va? Voy a ser... Necesito hacer un brawler muy noqueador. Voy a ser Jessy. ¿Qué pasó, mi pinche pendejo? ¿Quién eres, güey? ¿El Diego? ¿Qué dice, pa? Que está escribiendo, men. Buena, Winter. Escribiendo el Diego, men. Me da miedo lo que pueda poner el Diego, ¿eh? Va a poner la N-Word grande. Me va a poner la N-Word. Pedí el mismo evento que ya estaba puesto, ¿verdad? Por eso me puso grande ese güey. Pendejo. Lo voy a expulsar. Arre, él hizo el equipo, ¿no? ¿Qué estás escribiendo, Diego? Ya, por favor, pinche perro. Media hora escribiendo. Excesivas cantidades... Orlando, ¿te das cuenta de la cantidad de personas que afectas haciendo desafíos del Fobis? Perdóname, pa. Del Fobis. ZZZZ Fobis, dice. Ya mañana... Hoy se acaba, pa. Hoy se acaba porque... Este... Pues ya nada más me faltan dos, güey. De hecho, hoy sufrí 40 minutos pasándome tres. Pero faltan nomás dos, güey. Es que los desafíos del Fobis son un pedo bien horrible, men. Te lo juro. Son súper complejos, güey. Y es que hay tantas jugadas posibles, men. Y tienes que seguir exactamente el patrón, güey. El patrón... El patrón... Que es el gato del gato del gato del gato del patrón. Y ahora que vuelves... Estoy arriba. Estoy pa' un lado. Que voy deprisa. Vete a la mierda en que tu tiempo saca... Ahí, güey, pues, güey. Estamos perdiendo terreno, eh, pendejes, por estar bailando. Güey, güey, güey. ¿Le doy, pa'? Jeje, le di... Ay, perro también me dio. Jeje, ojo, ojo. Tengo muchísimo rango, pa'. Soy hermosa. Güey, güey, güey. Soy hermosa, una diva. Incomprendida. Si le doy... Inga, está tu... Es que era un arbusto, banda. Se escondió en un arbusto, pa'. Puso... Ojo, es el niño cuervo contra dos. Tú puedes, niño... No, ya mamó, banda. Ojo, ojo. Bien jugado, pa'. Bien jugado, bien jugado. Buen escudo. Cógetelo. Perfecto. Te falto... Todo inútil. No, no es cierto. Yo la cajeteé bien horrible. Todo inútil. Ya, no giren, pendejos. Hay que ir rápido. Luego perder. Hay que tener cuidado con esta cosa, men. Cui, cui, cui. Inga, tú. El viejo prodigio, men. Me está partiendo la... Cui, cui. Ok, ok, ok. Me estoy muriendo, pa'. Me estoy muriendo. Pero de antojo por un squerk. No, no es cierto. Hashtag... No, no es cierto, men. Se chingaron al cuervo, men. El niño... Inga, está tu madre, pa'. Inga, está tu... No mames, Tiling. No mames, me cayó del... Errorcito mío, güey. Se me olvidó que el emo vuela. Papantla, tus emos vuelan. Papá... Los emos de Papantla, güey, volaban. Sí, sé que la cagué, men. Perdón. Yo qué iba a saber, güey. Qué iba a volar un emo, men. Está cabrón. Está potente el pe... A ver qué puso ese güey. Orlando, soy fan. Ay, gracias, bebé. Yo también te quiero mucho, pinche perro. Yo también soy tu fan. Wittebox. Witterbox. O sea, caja de invierno, ¿no? No, eso sería winter. Wither... ¿Qué es Wither, güey? ¿Algo del Minecraft? Ah, me salió gamer. Me salió gamer. Pluma, pluma, gamer. Pluma, pluma, gamer. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gamer. Pluma, pluma, gamer. Güey, me encanta esa canción. Banda, pero no la puedo decir por miedo a que YouTube se no... Creo que me tengo que mantener en medio siempre yo, güey. Ojo, ojo. Mi compa, el Diego, se lo están... Lo están besando. Ojo. Se chingaban al Diego ya por invés. Viene un peruano. No sé qué es eso. Inga, tu madre. Inga, tu madre. Hay por allá una banda muy salvaje, la verdad. No te voy a mentir. Está intentando controlar mapa. ¿Dónde están mis compas, güey? Ok. Ellos son todavía tres, güey. A nosotros ya nos funaron uno. ¿Dónde está mi compa? Le di. No mames, no mames, no mames. Osúname. Es que me casó por un lado. La estoy cajeteando, pa. La estoy cajeteando demasiado feo, güey. ¿Tú puedes, papi? ¿Tú puedes? Apenas es la primera, güey. Ni modo que no te puedas chingar tres, güey. ¿Y que eres manco? Ok. Eso, ahí va uno, pa. Te faltan dos y ya. No mames, tiene un emo volador. No te puedo culpar, güey. Los emos vuelan bien feo. De la neta. Los emos vuelan bien horrible. Cuín, cuín, cuín. Ya estamos cajeteando, men. Ya estamos cajeteando, men. Y en parte es mi culpa. Y en parte es del Diego, men, que se lo está. Cuín, 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 cuín. Cuín, cuín. Yo controlo el centro, pa. No mames, el Osuna. No mames, el Osuna. No mames, el Osuna. No mames, el Osuna. Pincho, es una mierda. Ok. Ya se fundaron en Osuna, eh. Vamos ganando, banda. Vamos. Dos, uno. Sé perfecto. GG. Este es GG. Este es nuestro. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ok, ok. No mames, el emo volador. Fium, 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 fium. Torretita, pa. Puedo poner torreta, güey. Puedo poner torreta, nice. Va, va, va. El pedo es donde la pongo. Ok, mi compa es invisible, eh. O sea que no se puede ver, men. O sea que es invisible porque se va a chingar a Osuna, eh. Buena, pa. Buena, pa. Pongo torreta acá, men. Güey. ¿Dónde está ese güey? Men, esa torreta no fue tan buena, eh. Ok, el emo está controlado, guacho. La torreta no. El Diego, güey. Ah, perro Diego, mion. Güey, güey. Espérate pa que se quieren checar a mi compa. Funadito, funadito. Buena, pa. Buena. Buena, buena. Qué bonito, güey. Yo pensé que íbamos a perder todas con estos panas, güey. Pero el Wither, güey, se rifó. El Diego se rifó mucho, eh. Bien jugado. Muy bien jugado, mis amores. Cutudema, cutudema. Siento vibraciones en el fundillo. Ah, ah, ah. Los quiero mucho. Saludos al Witcher. Me cayó muy bien el Witherpa. Y al Diego pendeje que se lució, eh. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Se lo va a poner, eh. Mira. Ay, qué bonito es lo bonito, güey. No, no es cierto. Adiós, bye. El Wither me cayó muy bien, güey. Y el Diego, pues, me sigue dando el mismo de asco de siempre. No, no es cierto. También quiero mucho al Diego. ¿Qui? Vente, Luis. Vente, Luis. Tenemos que fun... Ajá, lo que sigue. Hay que esperar a que alguien más se una, pa. Perfecto, banda. Llegó el último intembrante. Integrante del team, banda. El Insano. Los nombres cada vez están más curseados, eh. Llegó el Insano, pa. Y de mi compa es el de las garritas, eh. Esto es peligroso, pa. El de las garritas es bueno, pero tienes que tener alta skill, eh. Tienes que saberte mover, acercar por los lados, men. Cosas así del diablo. Y solamente tienes un ataque a larga distancia. Y el Insano no se mueve, pa. El Insano está tieso, men. Se le subió el muerto. Cuín, cuín, cuín. Vale, perro. Le di una. Me va... Es que ese güey siempre acierta, banda. Me da un chingo de asco el de las bombitas, pa. Ojo, ojo. Disparale tus... Buena, buena, buena. Ojo, 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 ojo. Ok, mamó ese güey, pero lo hizo bien, eh. Mamó ese güey, pero... Le di una, pa. Le di una. Perfecto. A mi compa le pegó la bomba. Ya mamó este güey. Perfecto, pa. Perfecto. Si pudiéramos romper los muros de al lado, men. Eso. Así como está roto, güey, pero romper... Perfecto. Le di una. Le doy al poco. Puedo poner torreta, pa. Perfecto. Mi compa el de las manos, que se puede que... Inga tu madre. Inga tu madre. Tenía dudas de Luis Ángel, banda. Arrasó. Tenía dudas de ese güey. Y se los fue a todos, pa. Les hizo hijos, men. Los embar... Ajá. Las preñó. Las preñó. Ajá. Un capo, el pinche Luis, eh. Oye, ¿viste cómo su mano se lo quería morder y le dio un madrazo ese güey? Está mamalón, banda. Es como si su mano tuviera mente propia, como la del octoculo pus. ¿O cómo era? Tira, güey. Cómo tira sus manillas, banda, y las recoge. Ojo, perro. Cuí, le di. Perfecto. Y yo lo esquive. Alguien viene por acá, güey. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, pa. Ayúdame, ayúdame. Cuí, cuí, cuí. Me lo chingo, me lo chingo. Perfecto. Cuí, ok. Mi torreta no sirvió. Oh, el Luis Ángel está re loco, eh. Cuí. Inga, tú casi me da. Inga, tu madre casi me da. Me curo, pa. Ojo, mi torretilla. Ojo, mi torretilla, güey. Mi torretilla está molestando. Ojo, ojo, ojo. Se quiere. Se está mamando mi torretita, pa. ¿Cómo te atreves, hija de tu pu... Yo voy a proteger a mi torreta, banda. Yo voy a rapear. La torreta es mi vida. Cuí, 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 cuí. ¿Qué hacía mi torreta, güey? O sea, ¿qué hacía mi gadget? No quiere revelar su posición, eh. La mierder. No quiere revelar su posición. Ojo, ya la reveló. Ya la... Mediopa, mediopa. No mames, ¿qué es esa chispa, men? Usa magia. Usa magia oscura, pa. Usa magia oscura. Inga, está tu madre. Ok, ok. Je, 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 je. Je, 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 je. Esa madre usa magia oscura, banda. ¿Vieron cómo mi torreta empezó a explotar, men? Por la línea temporal que no era la suya o algo así. Cuí, vamos por acá. Ok, por mi... Es que nadie fue a la izquierda, banda. Ya no se han de haber robado terreno. Han de estar ahí alguien oculto, men. Y el Luis Ángel está re loco, eh. Si va ese güey, se los va a funar. Cuí, cuí, cuí. Inga, hasta tu madre, güey. Me salió en el hocico. Cuí, 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 cuí. Chígatela, pa. Chígatela. Me chingó. Me chingó, pero chíngatelo, Luis Ángel. Ok, ok, ok. No mames, se quedó viejo el... Se quedó viejo el solo, men. Se quedó viejo el... Es que me salió en el hocico, pa. Luis Ángel tenía que haber estado cubriendo esa línea, güey. Ojo como los está esquivando. No, pendejo. Te cacharon, men. Corre. Viejo perro, no. Ok, ok. Escóndete. Es que saben dónde estás, güey. Ojo, ojo. Ese güey se le fue cuerpo a cuerpo, ¿qué? Y se la chingó, F. Es que nadie cuidó ese lado, men. El viejillo, pendeje, tenía que estar protegiendo el lado por el que me salió la cajita, men. Y el viejillo estaba tragando camote, pa. Como un viejo cualquiera. ¿A dónde vas tú, mierder? Queen, queen, queen. Ok, ok, ok. Espérate, pa. Huye de ahí, huye de ahí, mami. Huye de ahí, huye de ahí. Ok, ok. Ese güey mamó. No mamen, banda. Cagamos. Cagamos. Es que no, güey. Sí nos fundaron, ¿eh? Nos fundieron, pa. Es que sí nos fundieron, pa. Yo intenté proteger a mi compa del furro, pero no pude. Ese güey se auto hizo la inmolación, pa. No mames. Bueno. Nos cogieron. Así pasan veces, pa. Así pasan veces. Pero ganamos una, ¿no? Ganamos una en la que se lució el Luis Ángel. Bien jugado. Valió madre, la verdad. Culpo de todo al Insano. No, no es cierto. Hicimos lo que pudimos, güey. Nos partieron la Mouser, pero hicimos lo que pudimos, pa. Podimos. Hicimos lo que pudimos, mis amores. Cutudema, cutudema. Siento una vibración en este brother. Help me, me atoré. Adiós, perros. Adiós, Luis. Y adiós al Insano, pa. Tomar por cola. ¿Quiénes van a ser los dos últimos, güey? Oye, si diario juego con tres equipos, güey. Juego con seis gentes diario, eh. Son muy poquitas, banda. Yo quisiera... Solamente hay cuatro activos, pa. Solamente hay cuatro activos. Diego y el Witterbox. Es que solamente hay cuatro activos, banda. ¿Quiénes son los cuatro activos, pa? El Insano y Luis Ángel. Güey, son con los que estaba jugando, pa. Son con los que... Arre. Pero si yo vi que estaba conectado el algodón y el Insano y el Cian, güey. Pero, pero... No aguantó nada. Se fue el algodón, güey. Se enojó. Y el Cian, yo creo que también se enojó. Ya mañana volvemos a las 12, güey. Ustedes tranquilos. A las 12 en punto. Aquí voy a estar, perro. A las 12 en punto, te lo juro. Si no que se muera Pedro. ¿Qui? Bueno, no, pobrecito. Bueno, de hecho, creo que Pedro ya se murió hace mucho. Claro. Pero aquí voy a estar a las 12, güey. Y los pendejes desafíos del Phobis ya mamaron. Y voy a correr a todos los del clan. No, no es cierto. Así que es hora de lucirnos, güey. Es hora de bajarme a todos con la Jessica, pa. Te voy a mostrar cómo se juega Jessica. Todo este tiempo he estado baiteando, men. Yo voy a rapear. Ok, ok. Te voy a enseñar cómo se juega la Jessica, pa. Primero vengo, men. Y finjo que aquí no hay nadie, ¿no? Haciendo disparos así insanos, men. Ok, disparando. Ya se chingaban a mi compa, el pendejo. No pasó nada. No pasa nada. Era un peso mu... Cuí, 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 cuí. Ojo, ojo, ojo. Le di. Le di bastante. Inga, sí, tú sí es cierto. Nos va a salir por acá alguien. Inga, tú. No, nadie viene por acá. Nadie viene por acá. Me dio muchos plomazos la de los... No mames, Tiling. No mames, Tiling. Me dio, me dio, me dio. Cuí, cuí, cuí. Ahora voy por acá, men. Me quemo. Ayuda, me quemo. No mames, me quedé solo, ¿verdad? Ojo, ojo. Mis ataques le rebotan a ese güey. Cuí, 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 cuí. Me quedé solo, ¿pa? ¿Qué te puedo decir? Todos se fueron por la derecha, ¿eh? Y yo andaba por la izquierda cubriendo bien chingón donde no había nadie. Un capo, el Orlando. Ok, ¿dónde estampa? Ojo, ojo. Yo voy a rapear. El rape es mi vida. Se chingó a mi compa. Le dio, sí, cuí, cuí, cuí. Inga, tu mouse. Inga, ojo. Me chingé ese güey. Perfecto. Mi torreta está puesta abajo. Perfecto. Vale, pinche mierda. Me mató. Güey, la cajeteé. No te puedo mentir, güey. Yo pensé que sí me la iba a chingar yo. Ok, y solamente quedó un güey que según se hace... Güey. Perdóname, Diego. ¿Yo qué iba a saber? Yo pensé que sí me la podía cargar, pero parece que pega más... Ojo, parece que pega más que yo, men. Yo no sabía esas cosas de la vida, pa. Como decía Porta, son cosas de la vida, capítulos de la historia, penes, pero también gloria. O, ¿cómo era? Creo que era penas. O, bueno, no sé. Güey. Es invisible, güey. Ojo, ojo. Lo vieron ahí, güey. La cagó. Lo vieron. Se me fue el wifi, güey. Ya no sabré qué va a pasar en esta inolvidable parte. Está bien inocada el Diego, men. Se quedó solo por pendejo. Güey, güey. Es tu culpa, güey, por no habernos salvado cuando te necesitamos, güey. Ojo, ojo. Si le sale enfrente, men, se la podría chingar. No sé qué es eso, pa. Se volvió un wifi. Cuí, 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 cuí. Le pusieron la torreta. Mamó. Mamonepe el puerco. Mamonepe el puerco. Estelar el Juli, eh. Estelar el Juli. Changos, men. Es que no te puedo negar, güey. Que sí la cajeteamos, pa. Ok. Ni modo, pa. Tome el porculo Diego y Witterbox. Esta no la jugamos tan bien, la neta. O sea, sí nos madrieron muy feo. Ocupo. Ojo, Moni. No había jugado Moni, pa. Hola, Moni. O, o, ya saben que todos son hombres hasta que se... Está el Jesucho, eh. Está el Jesucho en línea. Cada día más legendario el Jesucho. Pero no manda, pa. No manda, Jesucho. Te quiero ver, culero. Te quiero ver. Uy. Un noqueo. Es la última, eh. Que nos echamos. Jesucho. Manifiéstate, pinche perro. Voy a pausar en lo que se manifiesta. Lo logramos, banda. Se manifestó el Jesucho. Ahí está, Ira. Es un furro. Ahí está. Vamos a darle, pa. Vamos a darle. Y con esa ya nos vamos. Hola, Jesucho. ¿Cómo están? Sus 91 copas bien humilde, güey. Bien humilde el Jesucho como siempre, güey. Súper humilde el vato, eh. Súper humilde, pa. Súper humilde con sus 91 copillas. Yo creo que casi... Yo creo que es muy... Ocasual el Jesucho, eh. Vamos. Para esta es la última partida. Hay que lucirnos. Cui, cui. Ojo, por allá hay un güey disparándole a las de estas. Cui, cui. Es un peruano, eh. Cuidado, banda. Suqui es impresionante. Ya saben que los peruanos tienen un... Ah, perro. Qué buen disparo. Cui, cui. Ya saben que los peruanos tienen un poder muy descomún. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Ok, mi compa acertumbe. Madres, me estoy quemando, cui. Si le doy a uno, le doy a todos. Nice, 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 nice. Je, 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 je. Je, je, je. Les reboté bien. Mira cómo los corrí, güey. Los van a tomar por... Cui, cui. Ponemos esto acá, men. Esa tipa no tiene vida. Ese tipo no tiene vida, digo. Ok, mi torretita le dio a alguien, güey. El pendeje hechicero está corriendo. Inga, tu madre casi me chinga el hechicero. El hechicero está huyendo muy feo. Vieron con... No mames, que sucho. Te están follando. Cui, 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 cui. Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Dónde estoy, güey? Ah, ya me vi. Ya me vi. Me perdí a mí mismo, güey. Ok, mi compa el cuervo está mamando, eh. Perfecto. La envenenó, güey. Alguien envenenó a la verdadera. Vamos pa. Vamos pa. No tienen mucho rango ellos, así que en teoría yo debería ser más chingón. Cui. Cui. Ojo, ojo. Te vi, pendejo. Ay, espérate, sí tenía rango, güey. Ojo, ojo. O sea, el cuervo no se lo pudo chingar, eh. No se la pudo acabar de chingar. Vamos hacia acá, men. Pum, 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 pum. Jejeje. Le rebotó, güey. Le rebotó. Le rebotó el ataque, güey. Le rebotó el ataque. Buena. Estelar Moni, eh. Su primera participación en un video, güey. Y se roba el estelar. Es Otilina Otilín, güey. Ya saben que todos son hombres hasta que se demuestre lo contrario. Bien jugado. Ni modo, pa. Mamaron. Me voy, suerte. Nomás les tocó una, güey. Nomás les tocó una, pero grande la Moni, eh. Por los pelos, dice. Efectivamente, Tilín. Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho. Adiós. Grande la Moni. Y el Jesucho mamó. No, no, pendejo. Ya no voy a jugar. No me voy a poner esa madre, tú. Ya me voy, pendejo. A ver. ¿Qué se está poniendo la Moni, güey? Ay, se volvió nita, güey. Pero yo ya me voy. Ay, no, 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 anda. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Perros. Chao. Chao. Gracias.